FAO, CEPAL y la Pontificia Universidad Javeriana promovieron un diálogo estratégico de dos días para abordar los desafíos y oportunidades de las comunidades afrodescendientes en entornos rurales de América Latina y el Caribe. El evento reunió perfiles técnicos de gobierno, sociedad civil, academia y agencias de Naciones Unidas para identificar espacios de colaboración. Lograr acuerdos mediante el establecimiento de una hoja de ruta regional y una red sólida de autoridades afrodescendientes del ámbito rural. Este esfuerzo busca promover la articulación de acciones, el intercambio de conocimientos y experiencias para el fortalecimiento de liderazgos y la gobernanza. Contribuyendo de esta manera a un futuro más justo e inclusivo en la región. www.feyyaz.great-�� CC por Antarctica Films Argentina